...que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad. Yo siempre le recordaba que el presidente de las Generalidades es el representante ordinario del Estado español. Al otro lado de la mesa yo me encontré una silla vacía. Yo me encontré una silla vacía porque no había respuesta a nada que no fuera permitir la comisión de un acto claramente ilegal como era la realización de un referéndum de independencia. Yo insistí muchísimo y dediqué mucho esfuerzo a intentar persuadirle de que se olvidara de ese planteamiento, a mi entender, políticamente suicida. Pero su respuesta fue tajante, fue contundente. A mí me dejó muy preocupado esa noche porque me dijo, no, no, yo ya no puedo dar marcha atrás. Yo estoy, en fin, estoy comprometido en esto. Tengo además las formaciones políticas que me apoyan en el Parlamento, que están pues también ahí. Y yo no veo manera. Incluso me dijo, yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando. ¿Usted tuvo también alguna reunión, algún contacto con el vicepresidente de la Generalitat, el señor Junqueras? Él personalmente tal vez no era tan partidario de que esto fuera tan deprisa, pero que en definitiva estaba comprometido con el gobierno para tirar adelante este procedimiento. Ha quedado claro las dos vías, la de Junqueras de ir más despacio y Puigdemont determinada a ir por la vía del medio. Sobre el 1 de octubre, atención lo que ha dicho. En primer lugar, que el auto de la jueza o del juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba que se incautara de todo el material electoral para que no se celebrase el juicio. Además ha dicho que en la reunión de la Junta de Seguridad le dijeron, tanto Puigdemont como el consejero Form, que no era necesaria la presencia ni de la policía ni de la Guardia Civil porque los Mossos se bastaban para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre. A la pregunta del fiscal le consta a usted, señor Millo, que los Mossos cerraran días antes del 1 de octubre en los colegios para que no se votase. Y dice, no, evidentemente no me consta porque no se cerraron. Y sobre esa reunión de la Junta de Seguridad, la ha definido como esperpéntica, como un auténtico despropósito y una contradicción. Porque por un lado querían garantizar que se votase y por otro cumplir el autojudicial para impedir esa votación. Sí, bueno, esta fue una Junta de Seguridad, en fin, sin precedentes. Pues no, fue un auténtico despropósito, pero era realmente un auténtico esperpento. O sea, una parte de la mesa que nos plantea ese referéndum se va a celebrar y al mismo tiempo la policía autonómica lo va a impedir. Esto en mi pueblo le llaman sorbel y soplar al mismo tiempo. O haces una cosa o haces la otra, pero las dos al mismo tiempo es imposible. Interesante declaración de Enrique Millo, que junto con la de ayer del exsecretario de Estado de Seguridad, está dando muchos detalles de lo que fueron los días, semanas antes del 1 de octubre y también las posteriores. Atención, importante dato, dice que el fin de semana anterior al 1 de octubre, cuando los Mossos debían garantizar y desalojar a la gente que estaba en los centros electorales, es que ahí, bajo el pretexto de paellas de butifarradas, la gente se empezó a concentrar en esos colegios, no para hacer fiesta, como en otras ocasiones, para ver partidos de baloncesto, sino para evitar que se desalojaran y se incautara del material electoral. Y que todo ello estaba, digamos, animado en las redes sociales por las asociaciones como los comités de defensa de la República. Ha dicho que en esa reunión tan importante de la Junta de Seguridad, que era imposible impulsar un referéndum y al mismo tiempo impedirlo. También ha dicho de Puigdemont, que le dijo, oiga, señor Puigdemont, ¿por qué no sale en rueda de prensa y, viendo el autojudicial, que impide, que prohíbe, que declara ilegal el referéndum del 1 de octubre, lo desconvoca? Y la contestación de Puigdemont fue, yo sé lo que tengo que hacer. E hizo lo que creía que tenía que hacer. Y sobre el 1 de octubre ha dicho que fue uno de los días más tristes de su vida, que en la rueda de prensa de las 9 de la mañana hizo dos. Dijo a los catalanes que los Mossos no habían cumplido con su cometido, que era requisar el material electoral. Y también en la de las 12 hizo un llamamiento a Puigdemont para desconvocar y que Puigdemont hizo todo lo contrario. Cometió una gran irresponsabilidad porque animó a toda la gente que iba a los centros electorales, no a votar, sino a impedir que la policía hiciera su trabajo. Animó a la gente a ir a manifestarse, no a votar. Escuchen. Se empezó a generar en Cataluña un clima de conflictividad y que dio lugar a episodios realmente de acoso, de hostigamiento, de violencia. Yo llegué a contabilizar más de 100 arrojos de objetos, incluso objetos incendiarios. Acoso a los propios agentes, a las propias comitivas judiciales. Allí donde había una acción, una diligencia de la policía judicial, allí aparecía un grupo numeroso de personas. Acosar, gritar, hostigar, amenazar. Incluso en algunos momentos agredir directamente vehículos, grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con una clara violencia. Porque arrojar objetos incendiarios, eso no es pacífico, eso es violento. Porque en una pared pintar millo, muerte, esto no sé si es violento o no es violento, pero vamos, muy pacífico no es. Mi humilde opinión tiene una componente violenta evidente. Y algunos de esos comités están formados por personas que tienen otros objetivos y que no tienen ningún inconveniente en utilizar la violencia a la hora de desarrollar sus actividades. Me explicó, un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairey. Me pregunté qué es esto, ¿no? Y es bueno, pues de verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, caieran al suelo y luego les pateaban en la cabeza. Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no? Bueno, pues me está apuntando Gonzalo que...